No olviden de suscribirse, dar clic en la campanita, así recibirán las notificaciones de nuevos vídeos y no se perderán las novedades de mi canal. Si quieren más información pueden contactarme a través de mi correo laura.magicforevervacation.com. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como sabrán, Disney recientemente confirmó la llegada de un nuevo sistema, el Disney Genie, que se va a incorporar o se va a integrar a la aplicación My Disney Experience. Y bueno, ustedes después me dirán si vale la pena o no, ya que con esta novedad también se confirmó que los FASPAS fueron retirados completamente. Acá intentaré explicarles de qué se trata y así podremos ver juntos cómo usar este servicio que, como les dije, integra la aplicación My Disney Experience. Así que comencemos y trataremos de que sea lo más claro posible. Este sistema Disney Genie es gratuito, va a estar integrada en las aplicaciones que ya existen en Walt Disney World y Disneyland California y va a estar disponible para todos los visitantes, ya sea que se estén hospedando en un hotel de Disney o fuera del complejo. Este sistema nos va a dar mucha información, ya sea para saber las atracciones que estén disponibles, dónde se encuentran y ver nuestras prioridades según nuestros intereses. Si ya conocemos las atracciones, podemos seleccionarlas desde antes. Si no es así, podemos agruparlas por categorías para que se nos brinde información sobre ellas. Por ejemplo, podemos elegir grupos de atracciones como montañas rusas o ride familiares o queremos conocer princesas. De esa forma nos puede ir brindando la información acorde a nuestros intereses. También podremos obtener información sobre la comida, algún tipo de restaurante que nos interese o un estilo de comida en particular que queramos probar. Así, este sistema nos irá brindando la información que necesitamos y irá armando un itinerario en base a nuestros gustos y a nuestras selecciones y de esa manera irá planificando nuestro día. También podremos ver el tiempo de espera de una atracción, el tiempo real de una atracción, pero lo más importante es el tiempo a futuro que puede tener determinada atracción que les interese. Esto nos permitirá armar nuestra propia estrategia para recorrer las atracciones en los parques. Y por otro lado, tienen un sistema de chat donde atenderán tus consultas, dudas de una manera más rápida y más directa, lo que facilitará también la atención al cliente. Personalmente considero que esta va a ser una gran herramienta para sacarle provecho a ese día de visita a los parques y hacer una buena estrategia en esa recorrida de visita a las atracciones. Este servicio trae un sistema aparte que se llama Genie+. Este sistema va a estar funcionando de forma muy similar al sistema MaxPass que estaba funcionando en Disneyland, California. Este servicio va a costar 15 dólares por día por persona y van a tener opciones de ventanas disponibles y se pueden reservar desde las 7 de la mañana del día que ustedes van a usar esas opciones y a visitar el parque. Y no importa si se quedan dentro o fuera del complejo, pero quienes se hospeden dentro del complejo tendrán la opción de reservar desde las 7 de la mañana y los que se hospedan fuera a partir de la hora que abre el parque. Ustedes podrán reservar una atracción por vez de manera tal que si reservaron esta atracción tienen que hacer ese ride y luego que terminen pueden volver a reservar la siguiente. Esta selección se va a llamar ahora Lighting Lane Entrance que será una entrada privilegiada que te permitirá evitar las largas colas y tendrán una fila aparte evitando la fila normal. Pero les reitero que esta opción va a tener un costo de 15 dólares por persona por día de parque. Por supuesto que ustedes van a tener la opción de hacer las atracciones de forma normal y no pagar este servicio. Pero creo yo que también habría que usar una muy buena estrategia para evitar el tema de las colas, ver los horarios para poder hacer la mayor cantidad de atracciones. A menos que paguen esos 15 dólares y por otro lado yo les diría que deberían de pensar dónde usarlo de acuerdo a las atracciones que más les gustaría hacer para dejarlo para un parque en específico que realmente ustedes puedan sacarle provecho. Y aparte del Disney Genie Plus vamos a tener otra opción que es una selección individual de atracciones en la en la cual van a estar aquellas atracciones más populares y sólo podremos seleccionar dos atracciones como por ejemplo Seven Dwarfs Mine Train. Y esto tendrá un costo extra que dependerá del tipo de atracción de la temporada y eso lo sabremos más adelante. Disney Genie Plus también va a tener audio especiales en determinadas zonas como por ejemplo el castillo de Cenicienta y va a contar con unos efectos de realidad virtual o realidad aumentada dentro también del servicio de PhotoPass. Eso para Walt Disney World en el caso de Disneyland tendrá incluido todas las fotos que tú te tomes con el servicio de fotos del Disney PhotoPass en el parque de Disneyland California. Por otro lado acá les dejo la lista de atracciones que van a estar dentro de lo que es Lighting Lane Entrance y en el servicio pago. Lo tienen el detalle ahí entre paréntesis como para ir dándose una idea de qué tipo de atracciones van a ver en cada parque. Todavía no está oficializado ese tema hasta que salga la fecha de funcionamiento del servicio. No vamos a tener clara la lista de atracciones ni los costos en el caso de las atracciones individuales. Bueno acá quiero dejarles mi opinión personal respecto a estos nuevos cambios. Realmente si bien este a la mayoría le ha caído mal porque realmente vimos que es un costo importante el que se aumenta a este viaje y que para muchos es costosísimo porque tenemos costos de pasaje más intentar quedarse en el hotel de Disney en la magia. Esto viene a darnos un golpe bastante fuerte. En mi opinión personal yo les diría que no lo veo mal desde el punto de vista del uso. Creo que para manejarse dentro de los parques de Disney este tipo de servicio es excelente para organizarse. Pero por el lado del costo si este no va acompañado de algún otro beneficio realmente se va a hacer bastante pesado el tema de gastar para viajar a Disney. A ver, convengamos que nadie va a dejar de ir a Disney. Al que le gusta va a ir y va a pagar lo que pueda pagar. Pero el costo realmente incide bastante en la decisión de cómo ir, a dónde ir, la cantidad de días y si realmente queremos hospedarnos en la magia. Quisiéramos tener algún beneficio más ya que han sacado tantos. Quisiéramos tener algún beneficio más dentro de los hoteles para que de repente este tipo de servicio se haga un poco más accesible. Bueno, dicho esto, cada uno sacará sus propias conclusiones y bueno espero que hayan entendido y les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Por hoy es todo, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.